Ja, 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 ese era un ampá inofensivo, pero, gran anuncio en Chollywood, gran anuncio, vayan preparando sus atuendos, todo Chollywood vaya pensando en lo que van a regalarle a una de las estrellas de nuestro firmamento, porque Susy Díaz, a sus 48 años, anuncia matrimonio con Andy, el chico con el que salía del hostal, y que después dijo, no, estábamos firmando un contrato, bueno, este chico de 27 años, 21 años menor que ella, hoy anuncio con bombos y platillos que no quiere esperar más, y que se casan antes del 15 de noviembre. Van rumbo al matrimonio. Sí, mira, yo creo que todas las cosas suceden así, tan rápidas, y qué mejor que casarnos, ¿no? Entonces, lo nuestro fue así, tan mágico, nos comprendemos muy bien, yo creo que ya cumplió el ciclo de estar nueve años sola, sufriendo, triste, y en un momento que uno espera llega el amor. ¿Cuándo se casan? Bueno, estamos planeándolo para fin de mes, ¿no amor? Para fin de mes, en todo caso, en la quincena del mes que viene, y estamos casando, no más que todo, para que también dejen de hablar de que esto es este puro cuento, de que esto es armado. Mira, en el amor nada se arma, simplemente se da, y realmente, este, yo estoy aquí para apoyarla a ella, desde el día que estoy con ella viviendo, estoy apoyándola día, día, tarde y noche, a su lado, me veo en sus detalles, la ayudo en el hogar, la ayudo con muchas cosas. Desde que estamos, este, más o menos el día que la revista nos empayó, no nos podemos separar, si él se separa por el trabajo, estamos, nos extrañamos, y es bonito, es bonito estar enamorado. Tanto así que ya viven juntos, sí, ajá, y nos comprendemos muy bien, ¿para qué muy bien? ¿Dónde está la roca, el anillo de compromiso, de la pedía de mano? Ya se viene, ya se viene la roca, ya se viene la roca. Oye, así que, él quiere casarse rápido, cuando antes, no queremos que casarse rápido, sí. Los dos quieren casarse rápido. Sí, ajá. Dice que están desde el tiempo en que las, desde, más o menos todo el tiempo, desde que la revista los empayó, pero Susy, eso fue hace dos semanas, creo. Pero, así, ya sumando, restando, llegará a tres, y ya se quieren casar a fin de mes, este muchacho, 27 años, cuidado que te pase lo que a Lucía de la Cruz. Seguir esos ejemplos a veces no es bueno. Pero, ¿qué dice Susy sobre el mero loco? Su gran amor intermitente, por una buena temporada, fue su pareja estable, pero últimamente era peleaban, volvían, peleaban, volvían, era el amor intermitente. ¿Qué pasa con el mero loco? ¿Dónde queda el mero loco en este escenario? El mero loco te ha llamado al enterarse de la noticia que te vas a casar, se ha manifestado, ha dicho algo. Él es el que está en complicidad con, este, otra persona regando a la prensa que lo nuestro es un cuento, pero mejor que piense que es un cuento, para que no sufra. Piense que ya te perdió. Sí, porque, mira, si en los nueve años no supo respetar esta relación, porque pareja es pareja, es por eso que yo no me quería casar con él. Yo decía, me caso con el mero, voy a ser la reina de las cachudas, y yo tenía que pensarlo bien. ¿Y a Andy lo conoces bien? Mi intención no me falla, yo, este, sé que él va a poder demostrar en el tiempo de que nosotros nos queremos casar para toda la vida. Hasta la eternidad, mi amor, hasta la eternidad. Quiere casarse hasta la eternidad, mi amor, hasta la eternidad, me dice él. Habrá, ¿será cierto eso? Como diría alguien. Según sus ideas, su intuición no le falla, pero ¿qué dice sobre esto su único retoño? Florcita, ¿qué opina sobre el repentino matrimonio de su madre? ¿Qué dice Florcita? Florcita, no, nada, creo. No, no he hablado con ella, pero no, ella con tal que yo sea... ¿Sabe que te vas a casar? Sí, sí sabe, se enteró por la prensa, pero ella, este, no, nunca se mete en mi vida, para nada. No, y aparte que yo pienso que un hijo, yo soy hijo, y si veo a mi madre o mi padre feliz, pues, entonces yo también soy feliz, ¿no? Si la veo contenta, de buenas manos, claro, si yo fuera un vividor, eso, podríamos hablarlo. Pero, no, soy una persona que realmente viene a darle todo el amor y todo el cariño, todo el respeto que ella se merece como mujer, que es, porque no hay que decir, a veces ponen, ¿no?, en el periódico BD, no. Ella es una ex congresista, es una persona muy inteligente para haber llegado donde llegó y tener lo que tiene. ¿La admiras definitivamente? Sí, la admiro. Bueno, por lo menos hay un ingrediente en esa relación de admiración. Y bueno, dicen los entendidos que el primer paso para enamorarse de alguien es admirar a esa otra persona. Por lo menos el muchacho la admira. Él dice que no es ningún vividor. Bueno, el tiempo nos demostrará qué pasa con esta singular pareja. De verdad, muchos pensaban que esto era promoción, pero al parecer esto no es promoción, porque creo que con un matrimonio no se juega así, pero Florcita sí tiene una opinión al respecto. Luego lo vamos a escuchar. Ahora vámonos a un corte.